Inicialmente fue un trabajo muy sacrificado, en particular de ir a las instancias departamentales donde se hacen las comisiones, ahí nos recibieron muy bien todos. Nosotros también siempre tratando de mostrar nuestro sentido de colaboración para la participación, para abordar las problemáticas. Trabajamos mucho con educación primaria, con secundaria, con las personas que trabajan en los contextos complicados, en los contextos donde hay deserciones, con la gente de SECAP, con la gente, por ejemplo, de... Bueno, todo lo que es la parte formativa no tradicional, o que trabajan con los estudiantes que desertan el sistema. En educación no formal. Entonces, eso nos ha permitido de alguna manera posicionarnos como un elabón más de la cadena, haciendo los hermanos mayores, pero nuevos. Y creo que también nuestra predisposición a la recepción de grupos que básicamente, como te mencionaba al principio, de educación media, nos vienen a visitar, tanto de público como privados, colegios y liceos, UTUS, de todo el país, vienen a visitarnos. Y este año sobrepasamos casi los 2.500 estudiantes que nos vinieron a visitar. Esos son muchos grupos que se toman la molestia de generar dinero para poder alquilar su nómnibus, venir hasta acá. Y creo que acá nosotros no solamente es una recorrida por la parte de liceos, sino que tratamos de trabajar sobre temáticas motivacionales, vocacionales, y sobre todo de la importancia que tiene hoy en el mundo el hecho de estudiar en la universidad, que ya cada vez es más demandado y es más obligatorio en un sentido muy figurado, el hecho de estudiar universitariamente o por lo menos terciariamente para poder meterse o involucrarse en el mercado laboral. Entonces, ha sido muy buena, la receptividad es muy buena, en particular con la dobelar, somos vecinos acá, está la casa de la dobelar, que es una sede que tiene de dobelar acá en territorio en Río Negro, que trabaja muchos temas, en particular los sociales. Con el exdirector Esteban Kral teníamos una relación espectacular, trabajamos muchísimo juntos, lo aprecio mucho como persona, también a la actual directora, y creo que eso nos une bastante acá a nivel regional. Ahora, de hecho, en abril tenemos un foro educativo nacional que estamos coorganizando con el resto de las instituciones educativas, y eso también va a mostrar un poco la fortaleza como equipo que tenemos acá. La política ha sido, de alguna manera, empezar a consolidarse, a agruparse, lograr un campo, lograr un polo realmente tecnológico, educativo aquí. Y creo que la relación es buena y que vamos a poder llegar a buen puerto teniendo en cuenta un poco estos antecedentes, y que la cabeza de cada una de las instituciones está pensando en esta clave de equipo y de abordar las problemáticas como equipo.